¿Qué es la ley de la salud? ¿Qué es la ley de la salud? ¿Qué es la ley de la salud? Es decir, por enfermedades, por cáncer, pueden incrementar la prima las empresas. O por otras enfermedades, pueden incrementar en conjunto la tarifa o el precio de la póliza de las empresas. Aquí en el Congreso tenemos miles de trabajadores que están contratados por seguros corporativos. Y si nos pasamos de una empresa a otra, esa otra empresa nos va a incrementar el producto y nos va a aumentar el monto del contrato. Entonces, conclusión. Si nosotros tenemos enfermedades preexistentes y nos pasamos de una empresa a otra, tenemos que tener plata para pagarle a esa otra el incremento que nos haga. Y eso en ninguna parte es proteger la salud del ciudadano. Proteger la salud del ciudadano. En un país que la gente se sigue muriendo porque no tiene plata para curarse, es mantener por lo menos el costo de la salud, el costo de los seguros, el costo de las medicinas. Y no autorizar por ley que los contratos de los seguros incrementen como les da la gana los contratos para enfermedades preexistentes, señora Presidenta. Y aquí se está haciendo eso. O solamente los que tienen poder económico, los que tienen capacidad económica, tienen que tener derecho a un seguro. Démosle la posibilidad a cualquier ciudadano que tenga un seguro, pero que pague lo que tenga que pagar por la salud. Que no sea un privilegio, Presidenta. Que sea un derecho, como la educación tiene que ser un derecho, la salud tiene que ser un derecho. Pero acá le están dando carta abierta a esas empresas de seguro para que incremente lo que les da la gana por clase o producto de las enfermedades preexistentes. Eso en ninguna parte del mundo, y menos en el Perú, donde la gente tiene que ahorrar para solventar sus primeras necesidades, Entonces, no es ningún privilegio, señora Presidenta, para los ciudadanos. De manera tal, señora Presidenta, si se quiere ser coherente para cuidar la salud de los ciudadanos, que se diga que acá, ni individualmente, ni por clase o producto de estos contratos de seguro, se puede incrementar la tarifa. Vayan a ver, pues, colegas, cuánto les cobran el seguro en las clínicas privadas. Una receta que cuesta 100 soles en una farmacia, esa misma receta le cobran 500 soles en una clínica, o no han ido, o no han visto las facturas, o no han visto la boleta. O sea, vamos a convalidar esos abusos y vamos a autorizarles, además, que hagan más incrementos. Eso me parece que no va a acorde, señora Presidenta, con la realidad que estamos viviendo en el país. Gracias, señora. Presidenta, estoy dando una argumentación, ¿por qué no votar por ese texto? Porque a mí me parece absolutamente sospechoso que se presente un texto sustitutorio con la firma de dos parlamentarios y el vicepresidente de la Comisión de Economía, luego se retire este texto distribuido a todos los parlamentarios y se pretenda votar el texto original. O sea que aquí en el Congreso, ni sin ningún estudio, trae un documento, lo retiran a los tres minutos y ponen el otro. Esa es la forma de discutir estos asuntos tan importantes que tienen que ver con la salud del Perú, sacando y poniendo documentos, Presidenta, en tres o dos minutos, ¿qué ha cambiado de este texto al otro? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la motivación que se discute de esta manera los asuntos tan importantes que tienen que ver con la salud? Señor Presidenta, falta de seriedad. ¿Cómo vamos a aprobar un texto diciendo, bueno, ya le retiramos el sustitutorio y votamos el original? Cambiando, repito, de manera repentina los textos. Entonces, no estamos de acuerdo, Presidenta. Yo propongo otra cuestión previa para que este asunto de todas maneras regrese a la Comisión de Economía por la razón que ha dado. Se están cambiando los textos en minutos, sin ninguna razón, sin ninguna argumentación. Y eso me parece que viola, transgrede la seriedad que tiene que llevarse a cabo en un Parlamento Nacional, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.